¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? Bueno, aquí estamos con Kale Mead. Vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis que os dejo Maestres y Runas en la descripción, en un link. Parece que eso nunca se me olvida, por suerte. Ya no se me olvida, chicos. Ahora lo digo siempre. Bien. Es que se me olvidaba siempre decir lo de Maestres y Runas. Yo estoy aquí con gente, aquí con colegas en Kurs. Leamos... Hola. Paula aquí en top, con Swain. Luego Dark en jungla con Warwick, a ver qué tal lo hace. Kalista y Sona. Panda con Sona. Iba a decir Sona con Panda. Hola, pollitos. Sí, sí, soy pollitos, ¿vale? Según Panda. Vuela más o Kale, lo de la sombra. Mola bastante. Como sobrevuela. Me da realismo. Oh. Ah, espere un menino. Ojo, la verdad es que me encanta. Kale en línea. Me divertía la cabrona. Tiro. Vale, es que un enemigo, eh. Rengar. Uh. En cuanto tenga la ultima, eso no es un problema. Vale, bien, 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 bien. Estamos jodiendo aquí a Zed, a la bestia. No lo tiene nada este. ¿Eh? Lost. Como rebunda, tío, sí. Me encanta, tío. Sí, sí, su in está rotísimo, tío. Es un personagazo. Además es súper divertido. Ese teclado. Le da icon en Kine icon. Con Reste Mor. No pones. No pones. No pones. No pones. Vamos. Buenas, Swain. Primera sangre. Me esperé a ese menino. Joder, cómo se ha curado. Ah, se ha pillado a espada larga. Vale, tenía una poti más. Qué puto. Joder, maldito bodyblock. Shot. Ahora va a ir a full. Para el tema de la mana. Buena. Buena, bien, 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 bien. Vale, este es un Warwick que sabe. Pero ya sé que Warwick creo que con el nivel 3, creo. O el 4, no estoy seguro. Ya te lo podías hacer. Creo que era el nivel 3. ¿Era el 3 o el 4, Warwick? Al 3. Al 3, ¿eh? Sí, sí. Pues eso. Está bastante rotillo el cabrón. Bien llevado. Tiro. Tiro. Tío, panda, ven. Ven, ven un momento. Joder, me cago en la hostia yo perdiendo gordos. ¿Cómo no? Tío, en serio, tengo un problema con los gordos, ¿eh? Cago en la puta. Buah, viene Rengar. Y muere. Ja, 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 ja. Vente a defender ahora, Warwick. No hago estos minions y me voy. Quizá en Rune me tendría que haber puesto algo de velocidad de ataque, eso sí que es verdad. Pero bueno, de primero nos pillamos la espadita. Aquí está, el aguijón y ya está. No, tío, Rengar, ¿por qué? Rengar es un top, como tal. ¿Te la hizo, güey? No, en cuanto tengas la ulti ya. Le das con ganas, ¿eh, Jenny? Te dicen por aquí, por el chat del streaming. Mira, mira, ahí, 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 dale al declarar, ahí, vamos. ¡Vamos! Le da con ganas, tú. ¿Te cae mal el teclado o algo? ¿Qué te ha hecho? Aquí hay algunos teclados. Vale, tengo ulti y él no. ¡Ay, avisa! Me cago en la hostia, avisa, carajo. Avisa, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo tengo ulti y el no. Además yo me voy curando con el W. Lo único es el mana. En cuanto esté el blue, dámelo, eh, dale. Que me va a venir súper bien. Lo bueno es que yo tengo un dragón de agua. Mala porque uno sabe al momento cuando en voz hay acción. Cuando escuchas el teclado tu, 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 tu. En plan que pase una Ghazlin es cuando hay acción. ¿Ves? Es que soy adivino, tíos. Soy adivino. Toma básico. Ah, he perdido otro gordo, macho. Es que qué manía tengo, tío. ¿Qué hago en la p***? Me arreglo en el tampón. Qué mal. Al que morbo. Qué pena, Darl. Uy. Al que morbo. Qué pena dar. Uy. me viene a rangar creo que es una melasta vale, mientras voy a guardear ese no está el dog no me lo alejes cojones que no lleguen a torre ese es mi idea es que hay que ir con el blue esta rotisima te curas todo el rato, te pones la E todo el rato y echa junto el rato es ese, es ese a ver si ha hecho Rageki habrá dicho, joder, es que me ha tocado contra Faker Faker tú eres Faker ese se mid, no sé dónde está este me puede venir ahora con rangar y la ulti y eso mi edito me da vale, está aquí vale, están aquí hay acciones bot, hay acciones bot está el dog del rengar, te baja yo creo mmm, aquí ¿tiene ulti Rengar? no, ya no vale, vale uh, doble buffo doble buffo que tiene, eso no me gusta vale, Rengar es mid chicos míralo, aquí está vamos, Warwick, Warwick Warwick ¿dónde está? ah, que se está haciendo el Drake pues te va ahora directo estoy yendo, eh tengo ulti, eh, Warwick tengo ulti, tengo ulti mete para aquí y te la pongo ahora, ahí la avaitamos un poco y te puedo curar que as que asquito maldito pero bueno, el Drake te lo hiciste, no? así que wey, mira puta madre oh, encima doble doble buffo yo happy ese se mid, eh no sé dónde está Zed cuidado oh, coche tienes el teclado son los coches si, un poquito yo creo que sí mejor no sé si panda es que vive en la carretera en serio es que, ¿para qué me intenta dar de hostia? pero si me lo como pues vale puso ay, Dios mío vamos a piarnos diente nasur y botitas al menos la de nivel 1 creo que viene Rengar vale, la cosa va bien, chicos wow es que anda que también nos han pillado a DC a ver, que sí que la de DC está en la mierda ahora, bro ¿Rengar tiene ulti? ¿o no? no vale vale voy a base y si queréis voy a war que puto vale, Zed no F maldito Rengar si, no me lo hacía mal, tenía la ulti puede haber seguido, pero nada estas tú que le doy una kill a Rengar mmm una mierda que dar kill a Rengar no es buena opción, eh en ningún momento ahem a ver cuándo sale nuestro blue vale, nuestro blue sale en breves, eh es ese de mid, eh vale, no está aquí no, no tengo aquí vale y top viene Rengar seguro a mid Rengar top Rengar top, chicos ay, buena buena ay, que pena, tío casi matas a Olaf, loco que pena, tío voy, intento romper mi, tío aprovechando voy, espera, espera, espera tengo que romper torre, tú vale, voy gracias, loco pat bueno, Warwick tienes TP, eh pues ahora vamos a eh, vamos a bot al minion este no, no, no ya está perdido, tío tengo ulti además, eh quédate la kill, quédate la kill, quédate la kill eh, no me jodas joder, tío es que a ver, yo voy muy bien y no sé cómo vas tú me prefiero que te la quedes tú mira, 3-1, bueno, está bien así ayuda más a bot vale no, CD está aquí vuela más a los drones, tú al vaquear vuela más a ti te puede ir CD, cuidado que no está a mid así que bueno, chicos nos pillamos de primera sarco curvo en vez de bala explosiva o pico más que nada también porque como en la runa no tengo velocidad de ataque pues voy para allá, eh estoy yendo, Swain no gastes tan rápido el stun, eh, Swain que si no te joden tú guárdatelo y ahí porque siendo un CD y un Rengar te pueden meter en torre perfectamente ahí las stunias y te las haces, niño wow, Rengar en bot aguantad, aguantad estoy yendo, vale aguantad todo lo que podáis estoy yendo a bot, eh estoy yendo a bot desde Río desde Río vale, muy buena, muy buena buena, chicos, buena putísima Lulu que mierda que mierda que mierda, tío para retrasados que sentido tiene eso y Vega tirando torre no se entera, ¿sabes? te va a hacer ya, pero ya tengo que seguir es un dice para hacer la doble sí, sí, lo sé a Vega lo matas bueno al menos te lo haces, te lo haces, te lo haces te lo haces que puto buenísima, buena bien, bien, bien pues ha sido worth porque he hecho, mira me han visto ahí ha ido Rengar y se ha aprovechado aquí nuestro amigo Warwick de lobito a gatito y bueno, ahí en boda habéis aguantado bastante casi llego, tío llegáis a ir hacia el río en vez de hacia las hierbas a lo mejor pensad que yo tengo ulti pero es que Rengar ha tenido bastante suerte en color quédate en mí si quieres, Wayne que hace le jodes bastante que veo que está así jodido en top yo voy a top, ¿vale? vale, a este me lo hago yo creo no, la he tomado por culo vale, la he muerto es que no tiene botas he visto que tenía solo la bota de nivel 1 y digo, mira le termino pillando está muerta, panda LOL es que viene a ser campeón tío ya, es que contra un support como zona Rengar te destroza en un momento es normal no te rayes es que un Rengar pues eso encima va fedeado pues te cagas pero no lo nerfean en el próximo partido van a nerfear a Rengar sí, van a nerfear a varios así rotillos vale, estáis en mid no, vale yo sigo pulsando top hace que no va a caer que no va a caer uu, buenísimo que no va a caer tío 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 perrito que mira eso voy a guardar me acabo de meter estos títulos de la cura en Rengar mira como va ese flash buena, buena están todos en ese mid es que Veigas no, Veigas no son de este Lulu tampoco así que me piro es que si no pusaría más si, si estaba estaba por eso coño ah, se salió el OBS hostia no me jodas tú que mierda a ver vale estás grabando esto ¿no? ahora es que se salió tío cago una puta pues no lo sé se ha desconectado el OBS y se ha vuelto a conectar sí, se ha ido se ha ido se ha ido el directo ¿eh? sí, pero se ha ido pero no ha vuelto sí, ha vuelto ha vuelto vale, vale, vale siento el Axus chicos va, al menos en Twitter funciona en YouTube no sé sin conexión no me jodas cabrón putazo se ha ido que mierda no en YouTube no joder ah, sí, sí en Blue joder me cago en la hostia tío vale, vale emisión reanudada vale en YouTube ahora va mira ahora fuck vale bien, bien, bien bien sí, en YouTube ya funciona vale siento el Axus chicos estoy yendo eh hay un puto coming vamos a full cuidado que pueden ir otra vez como corre la maldita Lulo no le tiene que haber de metido la W a Warwick no, la tenía que haber puesto a mí yo creo que pillaba a Lulo así ¿en serio, Lul? estoy yendo aguantad aguantad matad la reina no, por culo no, guard joder mierda que tenía yo uno creí que no lo tenía ay, coño la pared me cago en la hostia te he tirado la ulti no de nada de nada de nada vale, vale no, esta me la guardo esta me la guardo esta me la guardo yo no hay que tener cuidado no tengo ulti Warwick como pusea como pusea tío uuuh casi, eh Kalista esta QDC la he visto ya dándome estaba muerto ya Dios este es mi farmeo no jode ni uno, eh coño ulti rengar estoy yendo estoy yendo Warwick vamos esta rengar por aquí estoy yendo tengo ulti acercate acercate con lo que mete me he tirado la ulti ya porque si no con el burst no me jodas tío ay que mierda tío maldito rengar es que va a 13-3 tío no en serio bueno al menos on mata al vete vete corre 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 y no mires atrás mejor así vete jude está tanqueándose toda la torre vamos Ana dame velocity tengo fantasmal no tenía ulti otra vez tío en el cabrón cago en la puta tiene ulti otra vez tío no me jodas loco menos mal porque he usado el fantasmal y todo bueno muy buena tío macho pero si usó la ulti escena eh dray cap eh si vamos a dray ven 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 lo bueno es que en cuanto a dragones vamos de puta nada así que en el cuarto muy buena tío estás ahí atento lo pillé lo pillé si buena 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 está muerto está muerto por si acaso joder me cago en la mierda tenía que ver a Isa que tú no tienes micro la próxima vez digo voy a hacer flash mira casi no hay coño diálogo en el minion que le tenías con el minion tío ulti a rengar tengo ulti me da miedo me da miedo corre coño que ha venido joder la puta estamos todos mal posicionados tío me maté me maté me maté perra doble doble se ha escapado nada tío menos mal bien maldita nulo se ha escapado nada loco pero hostia alof 24 no 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 loco no bien. Sí, 11-2. Para la próxima estoy atento a eso. Vale, me voy a pillar Relay, tío. Con esto ya a ralentizar. Voy a por el Blue, ¿vale? ¿Loli? ¿Es Olaf? ¿Que no tiene botas? ¿Son? Joder. Voy a encontrar a lo que quieras que no, pero tío, no sé. Oye, yo como que estoy jugando a mi propia partida. Hostia, hostia, voy a rengar. ¡Corre! Tengo miedo. Helmy, tengo miedo, tengo miedo. Vale, ya está, ya está. Ahora salta a zona y se la come. Vale, va. Buenísima esa ulti, muy buena. Voy por aquí por si hace flash, ¿vale? ¡Chicos, vamos! ¡Dame War! ¡Que voy! ¡Guay, Jenny! ¡Joder, macho, con el CC! ¡Cojones! ¡Déjame! ¡Ay, esa ulti! ¡Que no se diga! Buen intento. No, hombre, pero... Gracias, se ha quedado. ¡Algo, algo, algo! ¿Qué haces? ¡Ay, mira que maja! Doble cura. Sí, vamos a top. Vamos a tirar. Con el pendejo este. Estoy haciendo mi partida, ¿eh? ¡A todo loco! ¡Ay, coño, la barrerita esta! ¡No! ¡Fail mío! ¡No, híros, híros, híros! ¡Fail mío, fail mío! ¡Qué fail, tío! ¡Hasta la cocina! ¡Ay, que no se diga! ¡Hacenle unas tortitas! ¡Corre, zona, corre! ¡Joder, cómo corre, tú! Cuidado con las hierbas, ¿eh? Que ya sabes que salta. ¡Buena, warway! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué! ¡Pero no, viste, zona, no! ¡Que yo tuviera por ti! Es que eso por mí no lo hace. ¡No, es normal! ¡Hala, eso por mí no lo hace! ¡Normal! ¡Lo repito! ¡Panam, pam, 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 pam! ¡Ojo, qué fail acaba de hacer ahí, tú! ¡No lo hagáis en casa, chicos! ¡Se me ha ido la pinza que flipas! No sé, es que... ¡La maldita Lulu, tío! Es que es verla ahí correr y decir ¡Venga, tío! ¿Cómo corre la jodía con el W? ¡Panam, pam, pam, pam! ¡Turu, turu, 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 turu! ¡No, tío! ¡Lo mataba! ¡Qué asco el Rengar! ¡Joder, putísimo Rengar, tío! ¡Casi me ha matado uno, pavano! ¡Vale! ¡Panda, quieres dejar de leer tanto el chat! ¿Quieres que lees más el chat del streaming que... ...que gala partida? ¡Wiii! ¡Quiero ver qué hablan de mí! ¡Rengar! ¡Vamos, vamos directos! ¡Están muertos! Voy para aquí, ¿vale? Pues algunos dejo... ¡Voy para aquí! ¡Yo voy a por los lados! ¡Voy, qué buena! ¡Qué buena, dale! ¡Déjame un básico, un básico! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Al menos para tenerla, sis! ¡Mira, mira, 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 Veigar, Veigar! ¡Ve! Vale, hemos puxado esto, está bien. ¡No, vámonos, no, vámonos! Suena, 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 vete. ¡Adiós! ¡Toma, que te los pollitos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué malo soy, eh! ¡No! ¡Me pillo! ¡Te dejamos, te dejamos! ¡Coño! Es que me toque, me toque flipas. ¡Ay, qué perra! ¡No! ¿Por qué hice eso? ¡Ay, la cura! ¡La W! ¡Qué doble! ¡Con tan poca vida no tenía que haber hecho eso! Tenía que haberle dado básicos. ¡Ay, qué me feí el, tío! ¡Qué feí el! ¡Me puse nerviosito! ¡Oh! ¡Buena! ¡Te lo haces! ¡Es el support! ¡Sí, es el support! Como que tiene un voz raro, digo, yo que sé. A lo mejor badeo o algo. Y ahora el ángel y ya... ¡Good luck! Voy a cargar el móvil, chicos. Que no tengo batería. Como se me apaga. ¡Ay! Vale. Ya está cargándose. ¡Ay, puto conmín, chicos! ¡Varón, varón, varón, varón! Atentos, eh. Vale, no hacerlo porque... Vale, el regal está en bot, eh. Nos lo hacemos en un momento. Ah, pero no está en jungla. Está muerto. Toma, ahí te doy. ¡Me echamos a lo que ha! Vale. Vale, buenísima. Vámonos. No sé nada de hacerme esto. ¡Uy, al blue! Bien. Dejádmelo, dejádmelo. ¡Coño, ultima, rengar! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Mira las moviendas! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Tengo la última más. No, no te salta, no te salta. Estoy aquí ya. No, aquí está. ¡Ves! ¡Hombre, hombre! Aquí con tu kill. ¡Coño! ¡Coño, hueputa! ¡Joder! Tenía la ultima y no me dio ni tiempo. No me lo esperaba, ¿eh? No creí que entrase. Encima se salva el cabrón. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Que no salta! Y eso, panda, eso te ha salido del alma, ¿eh? Esa va por un buen momento. Yo ahí lo dejo. Sí, es que voy tranquilo. Por ahí, ¿cuál es el bicho este? ¿Dónde va ahí el tío este? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Motivado, ¿no? Ahí, sin miedo. ¡Papá! 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 En el Warwick. Y se escapa. No me lo creo. Y se escapa. ¡Vamos, no me jodas! ¡No, no! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Perfecto! ¡Buenísima! Y yo dándole la... ¡Que le estás dando la torre! ¡Bien! ¡Tú, tú! ¡No, no, no! ¡Torre, torre, tío! ¡Tío! ¡Tío, es que me hago la penta, chaval! Más de que no. Y yo dándole la torre. Estaba quiteando, pero como el mafe estaba más cerca, creí que estaba quitando a Olaf, y no. Falla mía ahí. ¿Qué hace este? Bueno, pues nada. Pues report. ¿Cree que me estaba trolleando? Pues no. Pues mira, perfecto. Bueno, la verdad es que Kale revienta, ¿eh? Tiro, tiro, tiro. Ha jugado muy bien. Oye, 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 Rengar, ¿eh? Así que nada, chicos. Ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido el gameplay. Y hasta el siguiente.